Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias Uno. Esta noche en Noticias Uno, expresidente César Gaviria le advierte al gobierno que el liberalismo defenderá la independencia de la justicia. Fuertes críticas a Iván Duque. Amenazas graves contra la vida del senador Iván Cepeda denuncia a este, después del anuncio de la detención domiciliaria al expresidente Uribe. Aplanadora en la elección del defensor del pueblo, nueve de cada diez representantes votaron por darle el cargo al director de la Federación de Departamentos. Alcaldesa de Bogotá anuncia para las próximas semanas apertura gradual de ciclovías, parques, restaurantes y aeropuerto. El alcalde de Medellín tiene en vilo a toda la ciudad con sus cambios en las empresas públicas. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, no paran las sorpresas en la Champions League. La victoria 3 por 1 de Olympique de Lyon sobre Manchester City deja ahora la llave semifinal entre equipos alemanes y franceses. Y por prescripción médica, Egan Bernal no tomó la partida en la cuarta etapa del criterio en Dauphiné. El mejor de los colombianos sigue siendo Daniel Martínez. Y aquí está. Esta es la imagen del día. Los enfrentamientos que se vieron esta semana en zona rural de Corinto, Cauca, entre comunidades indígenas que reclaman la propiedad de tierras ancestrales y uniformados que intentaban desalojarlas para defender a quienes hoy figuran como propietarios, los ingenios azucareros. Un periodista nasa y un activista murieron por disparos y un líder quedó herido. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias Uno con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. En la convención del Partido Liberal, que se realizó hoy de manera virtual, el expresidente César Gaviria, quien fue reelegido, pronunció un discurso en el que confrontó al gobierno y al presidente Duque por su desempeño económico, pero también por los ataques a la Corte Suprema de Justicia. Eduardo López-Júquer. Mónica, el reelegido director del Partido Liberal dijo que su colectividad defenderá la independencia de los poderes, en particular el de la justicia, en el caso que enfrenta el senador Uribe, y también habló del pobre desempeño del gobierno en la pandemia y en la respuesta económica a la crisis. El liberalismo no apoyará medidas que lesionen la independencia de poderes ni reformas constitucionales con las que se pretenda frenar fallos judiciales. El discurso del expresidente César Gaviria durante la instalación de la Asamblea Virtual del Partido fue fuerte contra el presidente Duque, advirtiéndole que no cuenta con el liberalismo, sino respeta a la justicia. Queremos recordar al señor presidente que es su obligación reaccionar serenamente y con acatamiento a los fallos judiciales, respetando la Constitución y la ley. El exmandatario liberal que fue reelegido director del partido, criticó a los dirigentes del Centro Democrático que insultaron a la Corte y advirtió que el presidente de la República no puede actuar como el director de esa colectividad. Él no debe reaccionar con ideología, eso lo saca del respeto al Estado de Derecho, al que está obligado, y es una falta grave. En un examen a los dos años del gobierno de Duque, y a lo que llamó doble discurso frente a la implementación de los acuerdos de paz, Gaviria lamentó que el gobierno se oponga a la JEP y pretenda que ésta resuelva en dos años lo que la justicia ordinaria no pudo en cinco décadas. Además, le pidió que en vez de atacar a la jurisdicción de paz, se fijen los graves crímenes cometidos en años recientes, incluidos los de los gobiernos del expresidente Uribe. Del gobierno también queremos que pregunte por las masacres que tanto ahondaron los conflictos de tierra y que fueron financiadas por civiles. También queremos que él pregunte sobre los falsos positivos. Al dirigirse a los 766 delegados que acudieron a la octava convención liberal, Gaviria también lamentó el manejo que el gobierno le ha dado a la crisis generada por la pandemia y aseguró que sus medidas ahondan la pobreza y la desigualdad. Por eso, dio sus recomendaciones. Para avanzar hacia la igualdad, que debería ser nuestro principal objetivo, hay que establecer el ingreso básico familiar que ubique a todos nuestros ciudadanos al nivel de la línea de pobreza. El exjefe de Estado, además, señaló como obsoleta y alejada de la realidad del país la política económica que defiende el ministro de Hacienda, lo que en su parecer aumenta el descontento social. Que debería entender que ya no estamos en tiempos de bonanza minera y energética y que las cosas que hizo en su primer ministerio, abundantes en exenciones, por ejemplo, ya no le funcionan ahora ni se justifican. A pesar de la oposición de algunos congresistas que pedían el relevo en la dirección del partido, César Gaviria Trujillo fue ratificado en el cargo con 753 de los 766 delegados virtuales. Esta semana se intensificaron las amenazas contra el senador Iván Cepeda después de que se anunciara la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Juan Fernando Barona. Mónica, las amenazas son tan graves y directas que el senador Cepeda, que está acostumbrado a ser amenazado, esta vez se siente realmente en peligro. El senador Iván Cepeda, quien fue reconocido como víctima en el proceso penal en que se le impuso medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema, ha recibido esta semana, misma en que el exmandatario quedó detenido en su casa, más de 50 amenazas en redes sociales y en su correo personal. Los mensajes, que en su mayoría provienen de quienes se publicitan como seguidores del senador y de su partido, son muy agresivos y advierten que Cepeda será asesinado, exterminado o perseguido. Este cree que las advertencias en su contra pueden ser serias. Bueno, lo que yo estoy constatando es una intensificación de las amenazas, y sí, debo decir que aquí hay una campaña que puede tener en cualquier momento consecuencias de ese tipo. Los mensajes son tan directos que incluso recuerdan cómo fue asesinado su padre, el dirigente político Manuel Cepeda. Que se habla de asesinarme, de asesinarme como asesinaron a mi padre. En fin, hay toda clase de advertencias, amenazas, intimidaciones o intentos de intimidación en esos mensajes. El senador Cepeda dijo que este tipo de amenazas no son individuales, sino por el contrario, se trata de una estrategia concertada no sólo para intimidarlo a él y a sus abogados, sino para también enviar un mensaje de terror a los magistrados de la Corte y a los testigos del proceso Uribe. Lo que hay aquí es una enorme máquina para intentar intimidar a la Corte Suprema de Justicia, a sus magistrados y para hacer que la parte civil, en este caso la víctima y su entorno, tenga gravísimos riesgos por seguir adelante en este proceso. Cepeda manifestó que la estrategia del procesado senador Uribe de atacar a la Corte desde su cuenta de Twitter no es nueva. Estamos viendo reeditarse la misma actitud que ha tenido Uribe siempre frente a la justicia, que es que cuando no le sirve, cuando no se acomoda a sus caprichos y a su imperativo deseo de impunidad, la ataca de una manera absolutamente perversa y con métodos que yo considero rayan en la ilegalidad. El senador anunció que analiza con su equipo de abogados si el expresidente está violando la ley al utilizar sus redes sociales estando privado de la libertad. Vamos a observar muy atentamente cómo se comporta el INPEC, que es el responsable o la institución que tiene bajo su responsabilidad que se cumple esta privación de la libertad. Esta semana el senador Cepeda envió dos comunicaciones al relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados, Diego García Sayán, y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, para que examinen las afirmaciones del presidente Duque a favor del jefe de su partido, que veladamente pueden ser una presión ilegal a los jueces del expresidente. Pese a los cuestionamientos éticos que se hicieron desde varios medios de comunicación y sectores políticos a la candidatura de Carlos Camargo para defensor del pueblo, el actual presidente de la Federación de Departamentos fue elegido por una mayoría aplastante con 140 votos de un total de 155. Como estaba cantado desde que fue incluido en la terna, el nuevo defensor del pueblo es el conservador Carlos Camargo, con la aplanadora de los votos de la coalición de gobierno, a pesar de los cuestionamientos en su contra por el manejo de recursos de la Federación Nacional de Departamentos. Carlos Ernesto Camargo Asís, 140 votos. Luis Andrés Fajardo Arturo, 3 votos. Miriam Carolina Martínez Cárdenas, un voto. La bancada alternativa, integrada por representantes del Polo, la Colombia Humana, el Partido Verde y la Fuerza Alternativa del Común, cuestionó la elección de Camargo y votaron en blanco, pero advirtieron que estarán vigilantes a su gestión. Votos en blanco, 11. Votos nulo, cero. La sesión en la que se eligió a Camargo fue presencial, pero en cinco escenarios diferentes en el Capitolio. Ha sido ratificada por la corporación. Solo hubo un voto para la candidata Miriam Martínez y tres para el aspirante de última hora, el magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, Carlos Andrés Fajardo, a quien muchos consideraban el mejor de la terna. Las cifras de muertes por COVID dejaron de subir en Bogotá y muestran una todavía modesta tendencia a la baja, según la alcaldesa de Bogotá. Por eso anunció que la cuarentena, a la que ahora entran siete localidades de Bogotá, sería la última. Hoy la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, después de una reunión con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, les dio un mensaje alentador a los bogotanos. Ya estamos pasando el momento más difícil. Siempre supimos que junio y agosto serían meses muy duros, muy difíciles, de pico de esta pandemia. Todas las familias que han pasado por un momento doloroso, que han perdido en familia nuestro abrazo, nuestro consuelo. Pero en esa esperanza es porque creemos que los días más saciados ya están pasando. Reiteró que la última cuarentena anunciada para siete localidades, que inicia hoy a la medianoche, se mantendrá, aunque se estudiará el comportamiento de las mismas. Yo evaluaremos cómo van esas siete localidades y si viéramos una evolución muy positiva de esos indicadores, evaluaríamos si algunas de ellas pueden levantarse el turno de cuarentena a partir de esa semana, el 24, sin necesidad de esperar hasta el 30, dependiendo de los indicadores. Por último, anunció que serán cuatro las propuestas de nuevos planes piloto para la reactivación en la primera semana de septiembre y el inicio de una nueva normalidad, sin cuarentenas generales ni focalizadas. La operación del aeropuerto que hemos acordado con el señor ministro, que nos preparemos desde ya para que esa operación del aeropuerto no incluya solamente a Cartagena, San Andrés y Leticia, como ya lo habíamos acordado, sino la posibilidad de que incluya otras rutas y otros destinos nacionales de acuerdo a los criterios epidemiológicos del Ministerio de Salud. Empezará el piloto de restaurantes y Bogotá cielo abierto para que sectores de servicios como los restaurantes, los gastrobares puedan empezar a operar en esa nueva normalidad. Tercer piloto que empezará a partir de septiembre en la reapertura de la ciclovía, los domingos, la ciclovía de Bogotá, tal vez el mejor espacio de salud mental y deporte de todos los bogotanos. Por último, el ministro de Salud instó a los habitantes de Bogotá a ver con optimismo los modelos que indican que el pico baja, pero hay que seguir cumpliendo con el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado de manos. Colombia terminará la próxima semana con medio millón de casos de COVID, cifra que hoy solo han superado siete países. Y aunque entre estos hay dos con menos mortalidad que la de nuestro país, por debajo de nosotros hay tres, el Reino Unido, Francia y España, que llegaron a nuestras cifras con tres veces más muertos. Dayana Cruz. Mónica, el epicentro de la pandemia actual está en América Latina, pero el grupo de los top ten está encabezado de lejos por Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, que son naciones superpobladas. El resto del grupo lo conforman nuestros vecinos. Las cifras de contagio del COVID en Colombia están entre las de México, que ya suma 511.369 contagios, y Chile, con 383.902. En México, que ocupa la séptima posición por número de contagios y el tercero por número de muertos, la pandemia está descontrolada y contaminada por un debate sobre el valor de usar o no el tapabocas, justo cuando el país rompió la barrera del medio millón de contagios. Colombia se encuentra después del país mexicano en las cifras generales, ocupando la octava posición, pero con una curva ascendente muy similar a la de México. En las últimas 24 horas se registraron en el mundo 286.000 nuevos casos, cifra que se aproxima al máximo registrado el pasado 1 de agosto con 297.000, pero la cifra de nuevos fallecidos notificados hoy podrían superar la barrera de los 10.000. América, la región más afectada, suma 11,6 millones de casos. El continente americano también concentra más de la mitad de los fallecimientos, con 410.000. Y en segundo lugar se sitúa Europa, con 218.000 decesos. Solo África, con 936.000, muestra en su curva de contagios diarios cierta tendencia a la baja, mientras que América y el resto de regiones evidencian una curva ascendente. Estados Unidos se mantiene como el país con más infecciones, con 5,2 millones, seguido de Brasil con 3,2 millones e India con 2,5 millones. Los pacientes recuperados en el mundo son más de 14,1 millones, alrededor de dos tercios del total, mientras que 64.000, una cifra muy estable en los últimos meses, pese al aumento progresivo de casos, se encuentran en estado grave o crítico. Comerciantes de las localidades que repiten cuarentena en Bogotá esperan negociar con la alcaldesa una orden que revoque esa orden, porque a ellos les corresponderían 60 días de cierre total y según dicen están dispuestos a irse a resistencia civil. Camilo Galán. Mónica, la propuesta de ellos es que les cambien la cuarentena por un esquema de 4x3, como tiene Medellín, es decir, cuatro días abiertos y tres días cerrados. Señor alcaldesa, por favor, colabórenos ya no más. Tras el anuncio de la alcaldesa de Bogotá, Claudio López, de la última cuarentena estricta, que incluye cuatro localidades que ya habían estado aisladas, el comercio formal de Antonio Nariño, Santa Fe, Puente Aranda y Chapinero realizó plantones en diferentes puntos de la ciudad, pues aseguran que su bolsillo no aguanta una cuarentena más. Hemos estado con la alcaldesa, la hemos acompañado en todo momento, en todas sus arbitrariedades que ha sacado, hemos sido muy obedientes, pero tampoco podemos ser pendejos. En menos de cinco días nos obliga a cerrar otra vez nuestro comercio, habiendo cerrado 14 días anteriores y 46, 47 días más antes. En sectores como San Victorino, los Aulets de las Américas y San Andresito de la calle 38, de forma pacífica, ondearon banderas y exigieron una solución inmediata a esta medida. Jansel Estupiñán, gerente del Centro Comercial Gran San, en el centro de la ciudad, espera que antes del martes se llegue a un consenso que evite el cierre absoluto hasta el próximo 30 de agosto. Sabemos que es una problemática, alcaldesa, sabemos que no es un capricho suyo, lo que nosotros le pedimos es que entre las partes se concerte, que entre las partes se concilie para ver cuál es la mejor salida. Una alternativa es la alternancia comercial. Trabajemos cuatro por tres, nosotros trabajamos miércoles, jueves, viernes y sábado y descansamos domingo, lunes y martes. ¡No más cierres! ¡No más cierres! En el sector de San Andresito de la 38, que hace parte de la localidad de Puente Aranda, hay 42 centros comerciales, cada uno con un promedio de 280 locales por edificio. Más de 9 mil comerciantes directos están dispuestos a desobedecer si el martes no hay un acuerdo. Alcaldesa, si el día martes usted no le ha dado la mano al comercio de Bogotá, el comercio de Bogotá, las siete localidades que hoy piensan cerrarnos, abriremos normalmente el comercio el día martes. La idea es hacer desobediencia civil, porque ya estamos cansados de aguantar y pasar necesidades. Nosotros estamos haciendo todo para que de forma pacífica se den las cosas, pero vemos que en este país es imposible. Despertó un dragón dormido, alcaldesa, haga las paces con el dragón. A la espera de una respuesta, los comerciantes preparan también para el próximo martes una tutelatón que se distribuirá en más de un millón de comerciantes por el derecho al trabajo, la igualdad y los derechos constitucionales que los amparan. Las torturas y asesinatos de cinco jóvenes en Cali y el estallido de una granada que dejó varios lesionados conmocionaron al país y produjeron un llamado de auxilio de las autoridades locales a las nacionales. Carolina Rodríguez. Torturas y asesinatos de cinco menores en Cali esta semana ha hecho que conmocionó al país y el estallido de una granada horas después en un call de la policía que dejó un saldo de una persona muerta y 15 heridas obligó a las autoridades locales a pedir apoyo del gobierno nacional para controlar el orden público de la ciudad. Se ha definido una línea de trabajo muy fuerte en el oriente de la ciudad de Cali con proyectos y programas sociales. También entendemos que el llamado que la comunidad nos ha hecho tiene relación directa con la oportunidad de generar espacios en los cuales los jóvenes, en la cual los adolescentes, incluso las mismas mujeres de la zona, la población víctima pueda tener unos espacios de participación en proyectos de desarrollo que la comunidad está reclamando. La capital del Valle cuenta actualmente con un pie de fuerza de 4.650 policías, pero debido a su número de población debería tener 8.500 efectivos. El presupuesto para seguridad del 2020 es de 75.000 millones de pesos, una cifra que según los expertos se queda corta para enfrentar esta problemática. Las autoridades nacionales respondieron ante la gravedad de los actos delictivos de estos días. Las fuerzas militares militarizarán por medio de 180 hombres las zonas aledañas a los lugares donde ocurrieron los lamentables hechos. Según datos del Observatorio de Seguridad, la ciudad ha vivido una violencia sistemática desde el año de 1993 en la que convergen delitos de narcotráfico, de comercialización local de estupefacientes, lavados de activos y planeación logística de actividades delictivas de toda la región suroccidental con situaciones de extrema pobreza. Para muchas personas, para muchas comunidades, se convierte la criminalidad y la informalidad en una alternativa económica, en una alternativa social para de alguna manera poder conseguir el bienestar o una vida digna en la ciudad. Los flujos migratorios de fuera del país y de zonas cercanas abandonadas por el Estado también han generado una sensación de inseguridad sin precedentes en la ciudad. La falta de oportunidades de estas nuevas poblaciones en la ciudad además del problema que ya radica en la ciudad de tipo social genera efectivamente todo esto que estamos escuchando de que se involucran con el narcotráfico, que hacen parte de bandas delincuenciales. Por el momento no se ha anunciado más apoyo policial para la ciudad, pero la bancada de congresistas de la región y la alcaldía de Cali intentan conseguir del gobierno Duque mayores recursos sociales y económicos para enfrentar además de la delincuencia los altos índices de pobreza. El coronel que compró tapabocas de 54 mil pesos para el ejército ya fue imputado por contratar sin requisitos legales, tentativa de peculado y falsedad ideológica. A los investigadores les llamó la atención que la misma empresa que le vendió a él entregó tapabocas más baratos a otras unidades militares. Al coronel Freddy Alberto Vaquero Jaimes, quien hasta abril fue el jefe de la central administrativa y contable del ejército en Medellín, la fiscalía le imputó en julio los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tentativa de peculado y falsedad ideológica en documento público por irregularidades en la compra de elementos de protección contra la COVID-19 para unidades de la cuarta brigada. Evidenciaron presuntos sobrecostos en un 50% de los elementos adquiridos con el contrato celebrado por el CENAC con la empresa Pacific Group & Business SAS. Además de la fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría, la inspección del ejército encontró que el coronel Vaquero compró tapabocas N95 a 54 mil pesos, un artículo que hoy el comercio virtual lo ofrece a máximo 15 mil. El precio unitario de cada caja es de 1 millón 80 mil 520. La empresa a la que esa unidad militar en Medellín le compró tapabocas, hipoclorito y jabón, se dedica a la venta de materiales de construcción y fontanería. Además, suministró información falsa de su ubicación. Verificada la dirección que registra en la Cámara de Comercio la microempresa Pacific Group & Business SAS, se estableció que la misma pertenece a una casa de familia en el sector de Suba, donde manifiesta no conocer a la señora representante legal de la empresa y a ninguna empresa comercial. También se descubrieron irregularidades en las compras de artículos similares efectuadas por unidades administrativas del Ejército en otras ciudades. Se suscribieron con otras CENAC, Usaquén, Tunja, Cúcuta, contratos con la misma empresa Pacific Group SAS, donde los elementos adquiridos eran similares, pero con precios diferentes, conllevando una posición de abuso y mala fe por parte del contratista. Fuentes del Ejército aseguran que el coronel Vaquero ya no tiene mando y fue trasladado a una oficina en Bogotá relacionada con archivos históricos, mientras las autoridades deciden las sanciones penales y disciplinarias que deba enfrentar. El nuevo gerente de las empresas públicas de Medellín habló con Noticias Uno. Según su criterio, la anterior junta decía estar organizando la demanda a los constructores de Hidroituango, pero no se veían sus resultados. Juliana Ramírez. Mónica, él admitió que con el trabajo que hubo que hacerse a última hora no tuvo tiempo para hacerle un informe a la junta, pero al final de esta semana de convulsión en la empresa, reitera que no tenía por qué informarle. El pulso entre la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, y el gerente de PM, Álvaro Rendón, y la junta directiva saliente de esta empresa y el empresariado tradicional antioqueño, por cuenta de pretensiones por nueve millones por el proyecto Hidroituango, ha generado una expectativa política, social y económica en la capital de Antioquia. Después de la renuncia de los miembros de junta y en medio de la factura de las calificadoras de riesgo, el alcalde Quintero intenta armar nuevamente la junta de la cuarta empresa más grande del país. Además de él, hasta el momento solo están confirmados Jorge Iván Palacio, expresidente de la Corte Constitucional, y Sandra Suárez, gerente de la revista Semana y exministra de Álvaro Uribe. Alberto Preciado desistió. Álvaro Rendón, gerente de EPM, habló con Noticias Uno al respecto. El término de esta semana les queda a ustedes un poco autocrítica. Tengo que reflejar que los acontecimientos ya hoy están absolutamente asimilados por la opinión pública. Vimos una junta que inesperadamente renuncia con unos reparos que por supuesto no están dentro del marco de sus competencias. ¿Por qué se esperó hasta el último minuto para erradicar esa solicitud de conciliación en la Procuraduría? Nosotros teníamos que medir hasta el último momento posible lo que era la pretensión, el valor total que resulta de la sumatoria de todo lo que es lucro cesante y daño emergente y otros daños materiales y había que fijarlos hasta el último momento porque el valor de la pretensión que erradicáramos en caso de ser fallida la conciliación no podía variar. Entonces por eso tuvimos que esperar hasta el último momento y eso agotó el tiempo para hacer por supuesto una información de ello a la Junta. Según el gerente de EPM, la anterior administración no había hecho mucho por preparar los argumentos jurídicos para reclamar el debacle del proyecto Hidro y Tuango. Recibimos una información de que el equipo estaba trabajando concentrado en ello y que había multiplicidad de pruebas lo expresaban siempre en los comités que estaban trabajando hasta que un día pues como saben todos yo soy abogado vi que realmente el informe le faltaba mucho trabajo de construcción jurídica y por lo mismo fue que decidí invitar a una persona de las calidades del doctor Alexander Sánchez. Rendón también se refirió a los riesgos que pueden conllevar una demanda cuyo fallo en lo contencioso puede demorar varios años. Es probable que alguna de las partes piense de pronto como un riesgo posible en retirarse de la ejecución de la obra. En esa misma medida la indicación nuestra es a que todos se mantengan activos en el proyecto porque es de interés nacional y creo que un reparo que se haga un reparo pero para invitar a conciliar no puede en este momento generar tensiones. Finalmente el gerente de EPM declinó pronunciarse sobre la idoneidad de quienes hasta el momento han sido convocados para la junta de EPM. El coronel Jorge Pérez Amézquita según actas de la procuraduría planeó el asesinato a Mansalva del firmante de la paz Dimar Torres y en consecuencia fue inhabilitado por 20 años para el ejercicio de cargos públicos pero por el momento no hay posibilidades de que pague cárcel por lo que hizo. Víctor Ballestas. Mónica, el abogado de la Fuerza Alternativa del Común dice que aunque la fiscalía tiene las evidencias y se las ha ofrecido a los jueces en Norte de Santander no ha encontrado voluntad en ellos para iniciar el proceso judicial. Se ha probado que el Estado en cabeza de sus funcionarios públicos ha cometido una grave violación a los derechos humanos en la humanidad del señor Dimar Torres. Esta semana la Procuraduría emitió un fallo de primera instancia en contra de cinco uniformados del ejército entre ellos el coronel en retiro Jorge Pérez Zamezquita con 20 años de inhabilidad como determinador del asesinato de Dimar Torres ocurrido el 22 de abril de 2019 hecho que intentó encubrirse. A matar el más fendejo Dimar regresaba a su casa cuando fue interceptado por el cabo segundo del ejército Daniel Gómez quien lo trasladó a una zona boscosa y lo asesinó como lo confesó a sangre fría disparándole cuatro veces con un fusil Galil 5.56 propiedad del ejército nacional. Tenemos un grupo de funcionarios o servidores públicos que cometen un delito en contra de una persona de un campesino de un excombatiente en este caso de las antiguas guerrillas de las FARC y efectivamente lo que empieza a ocurrir es una especie de política de encubrimiento de las fuerzas militares del Ministerio de Defensa. Para el abogado este fallo que cataloga como histórico debe sentar un precedente para verificar de fondo qué está sucediendo al interior de las fuerzas militares. Esta es la ejemplificación de cómo el Estado a través de servidores públicos hoy está cometiendo graves violaciones a los derechos humanos. A pesar de lo corrido y de que ya existe una condena de 20 años de cárcel contra el Cabo Gómez denuncian que el proceso penal en contra de los involucrados no avanza en Norte de Santander al parecer por negligencia de los jueces que a pesar de las solicitudes que ha realizado la Fiscalía tienen el proceso detenido. Es un asunto bastante grave que también pido a la Procuraduría y a los organismos de control intervenir. Necesitamos que continúen el proceso penal de manera rápida las investigaciones por la muerte del señor Dimas Torres. Totalmente inocente. Dentro del fallo que fue apelado por la defensa de los implicados la Procuraduría compulsó copias para que se investigue a otros cinco uniformados entre ellos un capitán activo del ejército por falsos testimonios. La degradación de la lucha por el control territorial en las regiones que son rutas del narcotráfico está llegando a extremos similares a la violencia de los años 50. Carlos Cárdenas. Mónica, para generar terror en la población narcotraficantes del Clan del Golfo están grabando en video los asesinatos de personas a las que acusan de ser sus enemigas. En la guerra que libran grupos armados ilegales por el control de negocios de narcotráfico en Cauca y Nariño, presuntos miembros del Clan del Golfo retuvieron a tres jóvenes a los que acusaron de ser enemigos de las disidencias del azar. ¿Cómo llama usted? Yo. ¿Por qué estaba allá? Me pagaban y yo nomás tengo un mes de haber dejado. Los narcotraficantes interrogaban a estas dos personas en total estado de indefensión en zona rural de Nariño. A su lado, según la tenebrosa imagen que se difundió en las redes sociales para infundir temor, los delincuentes destrozaban un cuerpo. ¿Qué le pasa si no se entregan? El comando de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules confirmó la veracidad de la grabación. Presionados al parecer por integrantes del Clan del Golfo Estructura Cordillera Sur, se pudo determinar después de su verificación la autenticidad de los mismos. La grabación de estos videos presuntamente se habría realizado en la vereda Tortuga del municipio de Maguipayán, Nariño. Según los analistas de las Fuerzas Militares, la macabra acción fue cometida como respuesta a otro video grabado por las disidencias. El gobernador del departamento se refirió también al atroce hecho y le pidió ayuda al gobierno central. Que haga presencia el ejército, la policía para tomar el control de estas zonas, pero lo más importante aquí, la solicitud al gobierno nacional es de las inversiones que tienen que realizarse en estas regiones. y confirmó la situación de guerra en su departamento. Una disputa del territorio entre los grupos armados al margen de la ley, las disidencias del Frente 30 con grupos que están en la zona disputándose el territorio y las rutas del narcotráfico. El gobernador Rojas cree en las soluciones pacíficas de conflictos. Lastimosamente ya no se le puso atención a los acuerdos de paz y estas son las circunstancias que hoy está viviendo nuestro departamento. Tropas de la Fuerza de Tarea de Hércules realizan a esta hora operaciones en la zona buscando a los asesinos. El mapa del hambre de Naciones Unidas que mostraba que en Colombia el 5% comía mal subió nuestra cifra al 15%, lo que indican los indicadores. El programa de alimentación de Naciones Unidas reveló su mapa mundial del hambre en el que clasifican los países según el porcentaje de población desnutrida. a Brasil, Uruguay y Cuba los ubica por debajo del 2.5%, a Argentina, Chile y Costa Rica por debajo del 5%, a Colombia, México y Perú entre el 5 y el 15%, a Bolivia y Nicaragua entre el 15 y el 25% y a Venezuela entre el 25 y el 34%. Esto indica que el hambre limita con las ganas de comer. Esto es lo que indican los indicadores. Nuevos planes con ilimitados para tu negocio. Llama ya. Las víctimas de la explosión de los silos del puerto de Beirut están reclamando una investigación de la Corte Penal Internacional porque por un lado no confían en la justicia libanesa para investigar y por el otro se ha hecho evidente su negligencia como fórmula del desastre. En los escombros de los silos del puerto de Beirut se identificaron los restos de dos de los tres bomberos de una misma familia que habían sido reportados como desaparecidos mientras combatían un incendio antes de la explosión. Mientras que las víctimas reclaman una investigación internacional que determine la causa primaria y la negligencia oficial que provocó el desastre. Por tratarse de un crimen de lesa humanidad el gobierno libanés en crisis por las protestas puso el caso en manos de un juez local. Si esto no es un crimen contra la humanidad ¿qué es entonces un crimen contra la humanidad? se pregunta la abogada y añade que según los expertos ha sido la tercera gran explosión de la historia después de Hiroshima y Nagasaki. La abogada asegura que las víctimas desean que el caso sea remitido a la Corte Penal Internacional o que se cree un tribunal especial internacional para que juzgue los hechos y anunció que enviaron una carta al Consejo de Seguridad de la ONU con sus demandas. Me han pedido que presente una petición en la ONU explica quieren una investigación internacional porque las víctimas no se fían de la justicia libanesa. Entre tanto dirigentes libaneses y representantes de la sociedad civil pidieron a la comunidad internacional un gobierno neutro para coordinar la ayuda que llega al Líbano tras la renuncia del gabinete del primer ministro Hassan Diyam. El pueblo acusa a los dirigentes de ser responsables por negligencia o corrupción de la explosión que dejó al menos 171 muertos y 6500 heridos. Hoy murió Mercedes Barcha esposa del premio Nobel Gabriel García Márquez. Ella fue su compañera de vida pero también la defensora de su obra. La esposa del escritor Gabriel García Márquez Mercedes Barcha Pardo falleció hoy en México a sus 87 años. Al parecer Barcha padecía problemas respiratorios que se complicaron en las últimas horas. La hija del boticario de Sucre como la describe su esposo en sus memorias nació el 6 de noviembre de 1932 en Magangue Bolívar y fue la compañera de toda la vida de Gabo. Estuvieron casados por 56 años y tuvieron dos hijos Rodrigo y Gonzalo. Esta historia me la contó García Márquez que es mi amigo confidente como es mamador de gallo se la contó a todo el mundo. El mismo escritor contó alguna vez que desde que la conoció supo que ella sería su esposa y que le propuso matrimonio cuando apenas tenía 13 años. Sin embargo por situaciones de la vida de ambos tuvieron que pasar muchos años más antes de que Mercedes le diera el sí el 21 de marzo de 1958. Según información preliminar sus restos serían trasladados a Cartagena para que reposen junto a los del Nobel colombiano en el claustro de la Merced. Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional inició huelga de hambre en busca de que el gobierno concrete su propuesta de matrícula cero para amainar la deserción estudiantil que parece tendrá niveles nunca antes vistos. Esta semana estudiantes de la Universidad Nacional en simultánea con otras ciudades iniciaron una huelga de hambre. En Bogotá colgaron trapos rojos según los estudiantes el gobierno los está poniendo a elegir entre comer o estudiar. La estamos haciendo precisamente por exigir la matrícula cero universal para todos y todas las estudiantes de la Universidad Nacional y una inyección presupuestal para amainar el déficit universitario el déficit económico que tiene la Universidad Nacional. El pasado jueves 13 de agosto el presidente Duque anunció que 400.000 estudiantes de universidades públicas tendrían matrícula cero argumentando que dichos alivios económicos hacen parte del paquete de ayudas que el gobierno adelanta para el beneficio de las familias colombianas en medio de la pandemia. También quiero destacar que es un aporte de cerca de un billón de pesos donde hay contribución del gobierno nacional por el orden de 974.000 millones de pesos tenemos aportes del Fondo de Solidaridad en Educación y también aporte de los gobiernos regionales. Yo considero que se están diciendo mentiras porque él no dio el dinero para la educación no dio dinero para la matrícula cero ese dinero lo ganaron otras universidades haciendo también ejercicios de huelga de hambre y se lo ganaron a las entidades departamentales y municipales. Según el senador Jorge Robledo el gobierno algo ha dado pero está muy lejos de garantizar la matrícula cero que reclaman los estudiantes para este segundo semestre. Es un problema de decisión política del jefe del estado y de sus ministros que no asumen la actitud correcta que deberían hacer lo que hemos hecho la exigencia al gobierno nacional que transfiera los recursos que hay que transferir en un momento angustioso. mientras se toman decisiones de fondo los estudiantes aseguran que seguirán en protestas pacíficas exigiendo la matrícula cero para aliviar la crisis económica ahondada por la pandemia algunas universidades incluidas las privadas actualmente realizan transferencias de recursos de un lado a otro tratando de ayudar a minimizar la deserción que este año llegaría a cifras históricas. Aunque el ejército atribuye los disparos que mataron a un comunicador indígena e hirieron a uno de sus sabios en Corinto, Cauca a supuestos guerrilleros escondidos en la montaña víctimas y testigos dicen que vieron disparar a los soldados. ¿Qué tal esto? Esta semana hubo nuevos y fuertes enfrentamientos entre la comunidad NASA de Corinto, Norte del Cauca y uniformados del ejército y del ESMAD de la policía cuando los agentes intentaban desalojar a los indígenas. Hace años las comunidades insisten en la devolución de amplios predios que hoy están en posesión de los ingenios azucareros y que según sus tradiciones les pertenecen a ellas ancestralmente. Los soldados y policías son enviados cuando, como en esta semana, se liberan órdenes de desalojo y las comunidades asentadas en esos terrenos se resisten a retirarse y se defienden con piedras, palos y algunos machetes. en medio en medio del enfrentamiento que no había pasado de gritos y amenazas sonaron disparos y desde lo alto de la montaña se desplegó un ataque armado con un resultado lamentable de dos indígenas muertos y un herido. El herido resultó ser Julio César Tumbé, un respetado líder de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca a quien le dictaron orden de captura por acompañar a las comunidades en la ocupación de predios azucareros. Fue incluido en el hospital Susana López de Popayá. Los predios que las comunidades pretenden recuperar pertenecen en la actualidad a las haciendas quebradas seca Granadita y García Riva entre otras que hacen parte del ingenio azucarero más poderoso de la región. Hay versiones encontradas sobre el origen del ataque armado de acuerdo con la comunidad provino de militares que estaban en el alto de la montaña. No fueron solo gases fueron ráfagas de fusil de armas de largo alcance lo que ocasionó el asesinato de los dos compañeros. En las imágenes grabadas por la televisión NASA se ve en el extremo derecho de la pantalla al camarógrafo indígena Abelardo Liss quien cae mientras grababa los enfrentamientos. El camarógrafo murió y también el comunero Joel Rivera mientras que el líder César Tumbe resultó herido en una pierna cuando trataba de socorrer al periodista. A unos dos metros cuando el grito me dieron entonces yo yo corré que sacó pero él se desplomó y en eso cuando estaba llegando ahí otro soldado detrás de todos los jazardos yo alcancé brincar y uno de esos me quedó pero según la versión del comandante de la tercera división del ejército general Marco Mayorga la comunidad indígena fue la que atacó a los soldados algunos miembros algunos miembros de la comunidad indígena actuando por fuera de la legalidad arremetieron contra la fuerza pública cuando se encontraba cumpliendo con sus deberes constitucionales y aseguro que quienes dispararon desde la montaña eran miembros de las disidencias de las antiguas par posteriormente se presentó un ataque desde la parte alta desde el sector de quebrada seca hacia la tropa por parte de integrantes de la columna móvil Dagoberto Ramos sin embargo el general no explicó como si el ataque iba dirigido contra la tropa los muertos y el herido eran indígenas la comunidad contrasta con su versión de los hechos la comunidad que participaba de estas acciones es testigo los únicos que dispararon fueron los del ejército a pesar de que los intentos y reclamaciones de las comunidades por recuperar los predios que según ellas les pertenecen llevan décadas y el estado no ha intervenido para encontrarle solución definitiva al conflicto frente a los azucareros de la región ustedes recordarán la historia de unos niños guayú en la Albania en la Guajira que les mostramos su gran sueño era poder tener implementación para practicar el béisbol pues bien su deseo fue atendido y ahora practican con los instrumentos que necesitaban y con ese mismo entusiasmo estos niños del equipo guayúco tirashi caminan casi un kilómetro diariamente desde su ranchería al campo de béisbol para estrenar sus nuevos elementos están muy agradecidos con tu donación gracias guayúco tirashi guayúco tirashi sí hace dos meses noticias uno mostró a estos niños buscando apoyo y quien cumplió los sueños de estos pequeños guayú fue la fundación Ernesto José Redondo Guerrero mi señor padre en el béisbol en el año de 1945 en la ciudad de Caracas en Venezuela obtuvo el título de subcampeón mundial así que el hijo de una gloria del béisbol colombiano impulsa esta comunidad en la Guajira estamos muy contentos desde guayúco tirashi de la comunidad de la comunidad no esperanza del municipio de Albania y muy felices por recibir nuestras primeras donaciones es de gran satisfacción que los niños hayan recibido con alegría estos implementos deportivos para la práctica de béisbol por eso no podía faltar el abuelo sabedor de la comunidad y en un rito guayú invocó buena energía para este grupo en el campo de juego y que los padres vieron con satisfacción tienen ganas el corazón los tienen así grandes para llegar a donde ustedes van los niños con su entusiasmo y mostrando buenos gestos técnicos empiezan a disfrutar estos elementos que ojalá permitan forjar no solo buenos hombres sino en un futuro no tan lejano el primer big leaguer indígena para orgullo colombiano que oso pero uno que extrañaba a humanos en el parque Yellowstone y cuando los encontró de nuevo se supo por qué le fascina la mantequilla de maní what the fuck is happening right now Sean hit your cigar zero fucks this is a fucking joke right he's making her peanut butter jelly sandwich what is going on what the fuck nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en cable noticias con las mejores noticias del fin de semana a ustedes como siempre gracias por elegir la independencia feliz noche feliz noche veanos en los cable operadores direct tv claro movistar tigo une hbtv mcali e tv y a través de nuestras redes sociales youtube facebook instagram y twitter with k yo and ci y y i CC por Antarctica Films Argentina